Sobre un sector económico concreto, como puede ser la minería o el comercio, obviamente repercute sobre los precios, sobre los salarios, sobre la composición del valor agregado que los empresarios transmiten hacia abajo, digamos, en la línea jerárquica de la composición fiscal, colectiva. Si tratamos, como decía antes, también de preguntarnos si realmente la economía crece, bueno, aquí traigo una estimación provisional del PIB, digo provisional porque esta ponencia forma parte de una investigación que está todavía en desarrollo. Estimar el PIB, el Producto Interno Bruto, es complicado, pero bueno, como decía, para el periodo posterior a 1772 tenemos fuentes fiscales bastante homogéneas, bastante continuas, así que se trata simplemente, por decirlo de forma llana, de ir agregando cuáles son los componentes económicos. Obviamente hay que trabajar este tema con cuidado y, bueno, es una estimación provisional porque todavía me falta depurarlo un poco desde el punto de vista estadístico, pero no creo que me vaya a dar una tendencia muy distinta a la que me da esta estimación provisional. Si comparamos, como decía antes, con la producción desagregada de distintos sectores, ahí vemos la producción minera y es una producción minera también estimada, en la que yo incluyo la producción legal y hago estimaciones sobre la evadida, estimaciones a partir de fuentes cualitativas, que casi todas coinciden. La única estimación que yo conozco que no coincide con las demás es la de la Vate Molina, que estima la producción minera de Chile en unos 4 millones de pesos anuales, cuando todos los demás testimonios nos la están estimando en torno a 2 millones. Incluso hay algún año que supera los 2 millones, 2 millones y medio. Bien, si vemos la tendencia, la producción minera no sigue en la misma trayectoria que el PIB. Vamos a ver otros sectores. Las exportaciones declaradas, según los cálculos de Carmañani, se mueven en torno a 650.000, 700.000 pesos anuales. La exportación de trigo, que es tan conocida, ¿no? El tema de las exportaciones de trigo y la incidencia que tiene. El profesor Cáceres tiene un trabajo reciente sobre las exportaciones de trigo, que me gustaría preguntarle ahora alguna cuestión sobre él. ¿Estas pifras no son exactamente las suyas, profesor? Son las de Sepúlveda y Dalí. Sí. Pero bueno, son básicamente similares. Hay algunas diferencias entre esta línea y la que usted publicó hace poco, pero son estables. De manera que vemos ahí sectores económicos a priori fundamentales en la composición del desempeño económico regional chileno que tienen trayectorias bastante estables comparadas con el crecimiento del PIB. Bueno, el PIB, sencillamente, la explicación que puede dar es que crece porque crece la población. El PIB crece porque crece la producción agrícola no mercantil. Eso no significa que esté creciendo la economía monetizada. Porque si estuviese creciendo la economía monetizada, veríamos que en la producción agrícola, registrada en los diezmos, también se observaría una tendencia creciente, que no se observa como no se observa en las exportaciones de trigo. De manera que ahí ese crecimiento yo creo que se debe básicamente a la agricultura no mercantil, a la actividad económica no transable destinada al consumo básico de una población que en este mismo lazo de tiempo se duplica. Tampoco ha incluido todavía en la estimación del PIB el transporte terrestre, que debe ser una actividad que genera mucho dinero, que mueve mucho dinero, un volumen importante en el conjunto de la economía chilena. Pero, bueno, si incluía el transporte terrestre, la estimación del PIB, la línea azul que indica el PIB crecería más todavía. Así que yo creo que ese crecimiento económico no responde a una extensión de la actividad mercantil, no responde a una extensión del mercado dentro de la economía chilena, sino que básicamente responde a un crecimiento de actividades no monetizadas. Bien, si entramos en el tema de la monetización, que también es un indicador de modernización, digamos, o del efecto de las reformas borbónicas, podemos sintetizar básicamente dos planteamientos. La tesis tradicional sobre la moneda en Chile, que es la de Rullero Romano, de un trabajo suyo bastante antiguo, creo que del año 65, si no recuerdo mal, en el que, bueno, plantea que la función de la acuñación es básicamente compensar la balanza comercial desfavorable, el saldo negativo entre las importaciones que rondan el millón y medio las legales, las declaradas ante la Real Hacienda en la Aduana, y las exportaciones que, como decía, las mismas legales no llegan a 700.000 pesos. Y que indica que la acuñación que se hace en la Casa de la Moneda de Santiago es una acuñación de alto valor, una acuñación que él llama aristocrática, que no es válida o que no sirve para resolver los problemas del consumo diario, porque son escudos y dos escudos que, por entendernos, sería como si hoy manejáramos billetes de 10.000 y 200.000 pesos. Ya a veces cuesta encontrar sencillo para uno de 20.000, que es el más alto que tenemos, o para uno de 10.000, a veces no se lo recogen en un kiosco, pues imaginaos si fuésemos a comprar el pan con un billete de 200.000 pesos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? Normalmente, que el tendero, el comerciante, recogía el billete de 200.000 pesos y daba la vuelta, o daba el cambio, el vuelto en fichas. De manera que el consumidor queda fidelizado a la fuerza en una tienda, en la que lo que tiene es una cuenta. Es el mismo sistema que las tiendas de raya o las fichas en los almacenes de las minas, las fichas de las pulperías o de las salitreras, que fichas de estas del siglo XVIII es muy difícil encontrar, porque los materiales no eran perdurables, eran de cuero, de madera, de latón. A veces sí se encuentran, los numismáticos sí conocen mejor las fichas del siglo XIX, no solo las de Chile, sino las de otros países. Pero estas fichas, o pseudomonedas, tlacos, patacones, como se llaman en distintos sitios de Nueva América, que no es un fenómeno, como digo, exclusivo de Chile, sino que también lo ocurre en otros países, porque en otras regiones también la acuñación tenía esa misma naturaleza, aristocrática, que señalan los romanos, quizá que en Chile más todavía, porque la acuñación era de oro y no de plata, y el oro valía legalmente 16 veces más que la plata, más un premio que había que añadirle de entre un 7, un 8, un 9%, es decir, que no valía 16 veces, sino 17 o 18. Bueno, esa es la tesis de Romano, y la otra tesis de Quiroz, que está planteada hace poco, en un artículo, en el año 2012, plantea que hubo una política monetaria consciente que se concretó en un aumento de la acuñación de monedas menudas y su efecto en la progresiva monetización de la economía chilena a partir, al menos, de 1790. Dice, textualmente, la corona española a partir de 1775, 1777, hasta 1817, introdujo verdaderas inyecciones de circulantes en la economía de Chile. O dice también, la política de los Borbones, tanto en Chile como en el resto de Hispanoamérica, perdón, tanto en Chile como en el resto de Hispanoamérica, estuvo especialmente orientada a acercar la realidad monetaria a la gente común. Bueno, no sé hasta qué punto podríamos matizar esto o discutirlo. Evidentemente, hay acuñaciones menudas, sobre todo a partir de 1790, y efectivamente, como indica Quiroz, están vinculadas con ese ensanchamiento de los sectores sociales dedicados al trabajo en las obras públicas, sobre todo en la capital. Pero, ¿para qué estoy yo calculando todo esto del PIB? En realidad, estoy calculando para ver si las acuñaciones menudas son suficientes para soportar el crecimiento del mercado interno que indicaría o que vendría o que sería una consecuencia del crecimiento de la población. Quiroz lo que hace es analizar el tema de la profusión de las acuñaciones menudas contando el número de piezas. Y dice, hay 20.000 piezas al año. Bueno, pero yo creo que más que el número de piezas lo que nos interesa es saber el valor del dinero que circula en moneda menuda. El valor que circula en moneda menuda o que se va acumulando, porque esta moneda menuda no sale del mercado chileno como si sale la moneda de alto valor, la moneda de oro, que como decía, está relacionada con el pago a las importaciones. La moneda de oro básicamente fluye toda hacia el exterior. La moneda menuda no tiene sentido que salga porque no se utiliza para pagar importaciones. Bueno, esta moneda menuda que se acumula desde 1775 hasta 1810 no viene a ser en valor más de 600.000 pesos. Luego, no puede estar soportando ese crecimiento del mercado interno que viene de la mano del crecimiento de la población. Y por eso yo necesitaba calcular estos macroindicadores. O sea, ¿cuál es el tamaño de la economía? Porque el tamaño del stock monetario sí lo conocemos. Pero, ¿cuál es el tamaño de la economía? Es decir, en realidad hubo una progresiva monetización yo creo que no. Porque comparando el stock monetario con la población resulta que la ratio es menor al final en 1810 que en 1790. Palabras sencillas tocaban a menos monedas por cabeza. Luego, eso indica justamente lo contrario. No indica una progresiva monetización. Y la monetización no va al ritmo del crecimiento de la población. Deberían haberse acuñado volúmenes muchísimo mayores de moneda menuda para soportar realmente un crecimiento de la demanda como la que indica la población. Y ese crecimiento de la demanda repercutiría sobre el ingreso fiscal porque la actividad es monetizada, la economía monetizada es mucho más fácilmente fiscalizable que la economía natural, entre comillas, esa de la que hablaba Román. por eso vemos esa serie del PIB estimado que crece tanto al final, pero esas series que indican la fiscalidad que grava sectores económicos concretos que se mantienen en una tendencia bastante estable. Bueno, con eso termina si hay alguna consulta. Gracias.